hola mi gente de 71 aquí trayéndoles un vídeo sobre jedi survivor estoy utilizando aquí mi 3060 con todos los gráficos en épico en 1440p porque escogí 1440p porque realmente cuando intenté en 1080p no me gustaba como se veía y en 4k básicamente con la 3060 no es tan jugable ahora como debería ser luego salió muy muy demandante en lo que es rendimiento y gráficos como pueden ver estamos en un más o menos un promedio de 30 y tantos fps y eso solo en 1440p algo que no te del juego es que aún disminuyas de épico abajo la ganancia en fps en general no es mucha estamos hablando de unos tres a cuatro fps de ganancia cuando estás degradando la calidad de la imagen del juego por mucho entonces no les recomiendo que básicamente lo pongan ni en mediano ni en bajo porque no vale la pena no se gana mucho utilizando nvidia imax scaling en calidad ultra y utilizando el modo predeterminado en alto es jugable pero no alcanzó llegar a 50 fps estoy básicamente entre 30 altos y casi como que rozando los 40 fps en esta parte del principio del juego lo cual se me hace una locura utilizar el fsr que trae el juego nativo tampoco ayudan mucho honestamente estamos hablando de exactamente lo mismo que nvidia imax scaling en calidad ultra y realmente por ahora les recomendaría para los que si se compraron el juego que pues no lo bajen del modo predeterminado alto si quieren utilizar algún escalado fsr envidia imax scaling que lo utilicen en calidad o la calidad más alta en envidia imax scaling sería calidad ultra en este caso sería una resolución de 1970 x 1108 es la mejor manera que les puedo recomendar o básicamente que jueguen el juego en alto mientras salen algunos más actualizaciones o algunos patch que realmente optimicen el juego un poquito mejor bueno espero que les haya gustado el vídeo le voy a dejar también una comparativa rápida de cómo se ve ampliado y también algunas comparativas de lado a lado con las diferentes resoluciones y escalas que grabé les deseo lo mejor en un próximo vídeo los estaré viendo y hasta luego un próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.